hola amigos de youtube 6 minos shalom y así de chicos como ya leyeron el título del vídeo en esta ocasión vamos a ver las novedades que nos trajo el tercer capítulo de esta temática de whatsapp free fire con kelly y algunas filtraciones con respecto al regreso del criminal rojo lo que sería las siguientes incubadoras skin de trajes y más así que chicos sin nada más comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo con un pequeño resumen de este capítulo de whatsapp free fire con kelly vale en el cual nos muestran un poco más de imágenes de este nuevo mapa que en lo personal me recuerda mucho al pez obviamente con otra ambientación con otros bueno vamos a llamarlo otros temas otros edificios algo que me gustó mucho sería esta zona antigravedad que se estaría manejando en este tipo planetario creo que si bien no es algo novedoso dentro de lo que sea free fire si es algo novedoso que implementan dentro de un mapa en el barclay royal en lo personal no lo he visto completo este mapa pero ya me termina de encantar y fácilmente se puede convertir en uno de mis favoritos también chicos nos manejan que en este mapa van a estar los portales estos portales si bien no son algo nuevo en free fire ya los teníamos con esta colaboración con el bicho la novedad es que si no mal recuerdo estos te teletransportaban arriba del mapa para volver a caer en este caso te van a teletransportar para otro o en otra parte de lo que sería el mapa también nos dicen que va a haber algunos cambios en el sistema de recompensas diarias que actualmente sienten que no están tan motivados en ese aspecto y que lo van a cambiar por misiones de formato abierto que va a haber más recompensas y bueno de lo que yo espero es que haya de estas armas ya sea temporales o permanentes entonces desde mi punto de vista creo que es un buen cambio pero obviamente falta esperar cómo es que lo implementa de ahí chicos nos dicen que va a haber algunas mejoras en cuanto a poner las paredes el hecho de que ahorita según que tengan problemas es algo que se han dado cuenta y van a hacer algunos cambios van a optimizar este apartado desde lo que sería la animación para ponerla hasta optimizar algunas fallas que actualmente hay pero bueno pues eso es algo que dentro de lo que se estaría manejando para la siguiente actualización de ahí comenzando con lo que sería las filtraciones chicos tenemos los objetos que estarían llegando con esta colaboración con justin bieber para el quinto aniversario tenemos lo que sería el personaje fragmentos de memoria algunos emotes lo que sea el paquete de ropa algunas skin para pantalón para lo que sería tabla y con los lodo siempre algunos tokens que a lo mejor tendrán una funcionalidad para intercambiar cosas gratis lo que sería el banner skin de autos de tenis un skin de mp40 si no mal recuerdo o veo y de ahí o algún skin de va con tema de guitarra esto sería lo que estaría trayendo la colaboración de justin bieber a mensaje en la caja de comentarios qué les parece ahora bien chicos en cuestión de emotes animaciones estos serían los que estarían llegando en esta actualización donde estaremos viendo el emote evolutivo de esta m1887 algunos emotes grupales pero se ve muy muy interesante aquí estamos viendo lo que sería uno de los siguientes dos pases élite que estarían saliendo este con temática de agua de tiburón y este otro en lo personal este me gustó más que el anterior pero bueno vamos a ver qué tal llegan estos paquetes de los siguientes pases él y posteriormente estamos viendo lo que sería el aspecto de las próximas incubadoras de esta actualización creo que con temática de camaleón algo así vi y tendremos de la wm y el baquete ropa pues de las incubadoras donde algunos atributos que supuestamente serían para este a wm le estarían dando prioridad a la velocidad de recarga y penetración de armadura tenemos la top que sería dos de velocidad de recarga uno de daño y menos precisión la segunda más cara con dos de penetración armadura una velocidad de recarga y menos rango las dos más baratas más baratitas tendrían uno de bueno dos de velocidad disparó una de penetración de armadura y menos velocidad de movimiento y la otra barata tendrá dos de daño menos velocidad de disparo y menos velocidad de movimiento aclaro no son oficiales por ahí he estado viendo que manejan estos atributos pero vamos a ver en la caja de comentarios qué les parece de ahí estaremos hablando también de este nuevo criminal supuestamente este va a ser el criminal neón ahora bien esto viene porque en las demás filtraciones que les voy a estar enseñando se manejan algunos ítems con esta temática del criminal rojo incluso un trailer donde en el cual del quinto aniversario salía el criminal rojo lo cual pues es casi un hecho que estaría regresando para este quinto aniversario de ahí hablando del quinto aniversario estaríamos viendo los ítems que estarían saliendo en este vale tenemos como por ejemplo 2 skin femeninas 2 skin masculinos los típicos iconos y banner skin de autos de paredes de granadas lo que para mí ya mucho la atención es la m18 87 evolutiva creo que se está de ahí un skin para el m4 a 1 la grosa y el rifle de tratamiento eso es lo que a mí lo personal a mí me llama muchísimo la atención de ahí estamos viendo algunos paquetes que estarían llegando a la próxima actualización en full hd no es cierto pero aquí estamos viendo algunos paquetes aquí tenemos otros pero aquí aclaro que algunos ya llegaron a nuestra región en otras regiones solamente que pusieron trajes que aún no han salido en todas las regiones y ya no les va a dar tiempo de salir en esta actual actualización aquí estamos viendo algunas algunos trajes más de esta colaboración de lo que sería el fútbol club américa vale entonces éste estaría llegando para la próxima actualización ahí estamos viendo algunas esquinas de armas por ejemplo la hace 80 dorada una de skin de puños un skin para la m24 que ésta ya llegó en indonesia aquí les digo un skin de granada con esta temática del criminal rojo un skin para lo que sea la bison y aquí otras más vale aquí estamos viendo algunas paredes blue o skin de paredes blue donde pues también tenemos una del criminal rojo y ya para finalizar chicos encontré esto esto no es oficial solamente lo encontré en un grupo de telegram donde nos dicen que posiblemente hay algunos cambios para joseph que estaría pasando en velocidad de movimiento de 20 a 15 por ciento y para yato de 10 por ciento de penetración de armadura a 7 les digo aún no es oficial pero más o menos se los quería manejar posiblemente como algo que esté cambiando en personajes y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo hagan saber la que hay comentarios que les gustó más que les gustó menos que esperan con ansias y bueno chicos sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye